Hoy en este vídeo te voy a mostrar mi plantilla de mezcla, la que estoy utilizando 2024 aquí en mi estudio para todos los trabajos que hago. Vamos a ver cuáles son los ruteos, cuál es el workflow, qué procesamientos estoy utilizando, qué problemas puedo arreglar con la plantilla y no solamente eso sino que vamos a importar unos tracks y te voy a mostrar cómo de una forma súper rápida, no más de 10 minutos, vamos a poder tener una mezcla a un 80% ya sonando, vamos a tener cubiertos muchas cosas que sé que son problemas para muchos de los que están comenzando, incluso también gente que ya tiene tiempo trabajando mezcla, siguen teniendo estos problemas. Así que vamos a pasar a una sesión y comenzamos. Si es la primera vez que te encuentras en uno de mis vídeos, soy Carlos Lares de ProSonic Academy y hoy te quiero mostrar cuál es mi plantilla de trabajo. Esto es digamos una réplica que he trabajado, tengo dos semanas sin parar trabajando en esta plantilla porque de verdad es algo que me habían pedido bastante y he conseguido una manera de poder traducir digamos mi plantilla de mezcla en todos los dos de manera que puedas usarlo en Cubase, en Reaper, Studio One, Logic Pro, en Pro Tools, incluso en FL Studio y Ableton Live que son software que trabajan un poquito diferente y aún así conseguí la manera de que trabajara. No es exactamente mi plantilla porque yo utilizo equipo analógico y algunas otras cosas que no vendrían al caso pero he tratado de sacar lo que realmente es importante de la plantilla y poder hacer que sea amigable para todo el mundo. Así que a pesar de que es un flujo de trabajo avanzado digamos para resultados profesionales puede utilizarlo cualquier persona así no tengas tantos conocimientos. Simplemente viendo a lo mejor este vídeo ya puedes tener una idea y te vas a dar cuenta de que todo está súper sencillo, tiene nombres muy amigables y vas a poder manejarla. Vamos a darle un repaso primero a qué es lo que tenemos. Fíjense que vamos a ver en la parte de arriba dos tracks, referencias A y B. Siempre vamos a utilizar una referencia o el rough mix de la canción que vamos a mezclar. Lo puedes colocar en ese track y vas a poder tener una comparación inmediata de lo que estás haciendo con el canal que se llama Mixprint que es a donde va mi mezcla, la que estoy trabajando al momento. Luego vamos a tener stems, son tracks de audios ya nombrados con los buses que están en la plantilla. De manera que una vez que termines puedes imprimir los stems sea para playback, para conciertos, para una mezcla en Dolby Atmos ya esos tracks van a estar ahí listos. Al igual que los BCA. BCA van a ser faders que vamos a poder agrupar nuestros instrumentos y con esos BCA solear, mutear, controlar volúmenes y todo eso por grupos de instrumentos. Así que si vas a imprimir un stem de batería, soleas ese BCA y automáticamente solo la batería se va a imprimir en ese track. Es algo bastante importante sobre todo en tema de workflow. No de sonido obviamente pero sí de flujo de trabajo. Tenemos el master, luego vamos a tener el mixbus con cuatro subbuses. Esto es muy importante para mí. Esto no es el método de Michael Brower, no es la plantilla de ningún otro ingeniero. Es simplemente, yo los nombré A, B, C y D porque me parece que es lo más sencillo. Son las primeras cuatro letras que vamos a ver en el abecedario y por eso los llamé así. Yo trabajo con la metodología del top-down mixing. Primero trabajo en lo macro y luego voy a los detalles. Por esto es que tengo un mixbus arriba, digámoslo, en tipo pirámide, mixbus y luego voy a tener cuatro buses. A, B, C y D. En uno van los efectos, en uno van las voces, en uno va la música, que serían guitarras, teclados y cualquier otro instrumento que no sea batería y bajo que van al bus D. Ya entendiendo esto, tenemos gran parte hecha. Cada uno de estos buses va a tener ciertos procesamientos. Vamos a ver compresión en el mixbus. Vamos a encontrar, por ejemplo, esta que es una emulación, digamos, de lo que es mi procesador SSL Fusion en hardware. Lo tengo aquí en un estudio rack. Y fíjense que todo está conectado a macros. Si tienes este plugin, vas a disfrutar de este rack. Si no, pues puedes poner cualquier otro plugin de saturación que quieras, ecualizadores. Pero esto está buenísimo porque aquí, fíjense que tengo todos los plugins del Fusion y todo está conectado a macros. De manera que él comienza funcionando tal como yo lo tengo seteado en el estudio. Y luego a partir de ahí, sin tener que abrir los plugins ni nada, ya puedes controlarlo por estos macros. ¿Qué pasa si no tienes los plugins? No pasa nada. Yo tengo incluido con la plantilla un PDF que si vas a mi página web lo vas a poder encontrar. Hay un PDF donde están todos los plugins con todos los settings. De manera que si hay un plugin que no tienes, puedes verlo ahí y replicar con el plugin que tú tengas. Incluso con un plugin nativo del dock que estés utilizando, lo puedes hacer. Vamos a encontrar clippers, limitadores. Son procesos ya para terminar, digamos, el máster del tema. Todos los buses tienen procesamientos que nos van a permitir conseguir, digamos, ese sonido de equipo analógico o de estar pasando nuestra mezcla por una consola. Sonido de transformadores. Hay muchas cosas interesantes ahí que lo bueno es que no quiero que te centres en números ni quiero que te centres en qué es lo que hay en esos canales, sino que simplemente los utilices. Tal cual como si te conectas en una consola, no te importa qué está pasando ahí adentro en la circuitería. Tú simplemente la utilizas y disfrutas del sonido que te da. Fíjense que luego en azul vamos a tener todo lo que son sub buses. Entonces tengo A, B, C y D, que es lo principal. Y luego vamos a tener una serie de buses como batería. Todo lo que vean con el signo más son buses de suma. Tenemos batería, percusión alta. Por ejemplo, si tienes shaker, si tienes panderetas, low percussion. Eso es para congas, bongo, lo que sea que quieras colocar ahí. Luego tenemos un bus de bajo, 808. Vamos a tener guitarras acústicas, eléctricas, sintetizadores, keys, strings, horns. ¿Qué pasa si tienes un bus que no está aquí? Pues no pasa nada. Lo abres, lo creas y ya está. O le cambias el nombre a uno de los que tienes ahí. Si hay alguno de los que tienes ahí y no los necesitas, los quita y ya está. Vamos a encontrar lead vocal. Vamos a encontrar estos tres canales aquí. Que yo normalmente las voces las separo en verso, coro y puente, por ejemplo. Porque cada una va a tener una intensidad distinta. Entonces aquí tienes tres buses a donde tú vas a poder separar tus voces de un verso y las mandas a ese bus. Las del coro las mandas al otro. Y automáticamente al tú rutear la voz, él va a ir a todo el resto de buses que están arriba. Ya se los voy a mostrar. Te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque voy a importar unos tracks y te voy a mostrar cómo puedes mezclar súper rápido con la plantilla. Vamos a ver otros buses como backing vocals o voces de acompañamiento. Adlibs, vocal chops y efectos. Aquí vamos a ver una paleta de efectos. Que son efectos que normalmente vas a utilizar. Son los más comunes. Está todo bien trabajado para que simplemente con enviar señal ahí van a sonar bien. En la mayoría de estilos musicales. Obviamente la plantilla no va a mezclar por ti. Siempre vas a tener que hacer algo de trabajo. Pero la idea es que ya tengas cosas que te van a llevar muy cerca. Vamos a ver tracks que están enrosados. Que nos los hemos saltado. ¿Qué son los tracks que están enrosados? Son procesamientos en paralelo. Algo que busqué con la plantilla es que no tuvieras que pensar si el 1176 me sirve para esto o qué compresor utilizo para aquello. Aquí yo hice que la plantilla te diga qué es lo que tú necesitas y cómo lo tienes con la plantilla. Por ejemplo, cosas que normalmente buscamos en una batería. Punch o pegada. O queremos más carácter, más agresividad. Pues tienes dos buses en paralelo. Uno que se llama Punch y uno que se llama Crush. Dependiendo de lo que quieras, tú simplemente vienes a tu ventana de mezcla. Subes este fader. Boom. Y ya tienes ese efecto o ese carácter en la mezcla. Aparte de eso, pues vamos a encontrar procesamiento paralelo para el bajo como es el crank. Muchas veces queremos ese sonido de cuerda. O que un 808 tenga algo de distorsión para que lo podamos escuchar en un teléfono móvil. En cualquier speaker pequeño que no reproduzca graves. Pues subes ese bus, boom, y ya lo tienes. Luego vamos a tener dos más que se llaman Mojo y Warm. Esto es para guitarras, teclados, sintetizadores. Esto ayuda a dar más calidez, a que todo suene un poquito más grande. Y da un sonido simplemente más interesante. Ya de todas maneras, en un ratito lo vamos a probar. Luego tengo otro aquí que se llama In Your Face. Ese es otro efecto o un término que siempre buscamos cuando estamos trabajando con voces. Queremos que las voces estén aquí, In Your Face. Ese sonido muy pop e incluso si trabajas música urbana o lo que sea. La voz siempre es lo más importante y hay que tenerla aquí. Entonces ese bus en paralelo tiene varias opciones de compresión con unos settings que te va a ayudar a que puedas tener ese efecto de manera súper fácil. Fíjense que por ejemplo las voces ya están enviadas a ciertos efectos, a In Your Face y a diferentes cosas. Estos son puntos de partida que te doy. Obviamente después tú puedes hacer otros envíos a otros de los efectos que están ahí en la plantilla. Todos los procesamientos de las voces ya están colocados para diferentes cosas que necesites. Hay limitadores, compresión, está por ejemplo este plugin que me gusta mucho que es para limpiar resonancias en la voz, compresión multibanda, mi ecualizador favorito en voces. Algunos de ellos ya están con algunos settings, hay otros que no porque sencillamente no sé qué es lo que vas a mezclar. Pero ahí te dejo unos puntos de partida que yo sé que te van a ayudar bastante. Ahora bien, estarás pensando a lo mejor dónde están los overheads, dónde está el room, dónde están las guitarras acústicas, dónde están los tracks de audio. En la plantilla no vas a ver ninguno de estos tracks porque sencillamente yo no sé qué vas a mezclar. Yo no sé si vas a tener una batería con 14 canales o con 12 canales o simplemente vas a tener un track estéreo de batería. Es por esa razón que en la plantilla vas a encontrar solamente buses. De manera que si yo tengo 20 canales de batería, simplemente agarro esos 20 canales de batería, los mando al bus de batería y ya está. Del resto, todo de ahí para arriba está ruteado. Entonces es súper sencillo. Vas a tener el sonido de la plantilla reflejado ya en esos tracks y ya después de eso, si tienes que hacer algún ajuste, lo haces. ¿Con qué? Con el plugin que quieras. Cualquier channel strip, cualquier ecualizador, ya es cuestión de elección. Ahora bien, ya sabiendo más o menos cuál es el ruteo de la plantilla, fíjense, por ejemplo, se los muestro más claro. Batería y bajo. Si vemos aquí, vamos al bajo, que es este canal que está aquí. Están yendo al bus D. El bus D es donde va Drum and Bass. En Pro Tools, algo que me encanta es que ahora puedes colorear los inputs y los outputs de manera que puedes ver a dónde está yendo cada cosa. Eso me gusta bastante. No sé si puedes hacerlos en otros dos, pero bueno, solamente lo comento. Entonces fíjense que batería y bajo están yendo al bus D. Si vengo a todos, mis canales de otros instrumentos están yendo al bus C. Las voces están yendo al B y mis efectos están yendo al A. Por lo cual, todo se va a resumir a esos cuatro sub buses y luego de ahí al mix bus. Ya más adelante les voy a mostrar por qué hago esto y qué tanto control me permite tener esto de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a traer unos tracks de audio, como normalmente haríamos si vamos a mezclar algo. Vámonos aquí abajo y fíjense, yo tengo estos tracks de audio que ahora mismo están yendo a la salida 1 y 2, que es la salida estéreo. Normalmente algo que yo hago es que agarro mi mezcla antes de comenzar con un balance ya inicial y lo grabo en este track que se llama Referencia A. De manera que yo voy a poder tener un punto de comparación de dónde empecé y a dónde voy con lo que estoy haciendo. Fíjense que ya yo aquí lo tengo grabado. Esto sería, digamos, no mi mezcla, no está pasando por la plantilla, son simplemente los tracks que acabo de importar. Ese es el comienzo de mi mezcla. Yo tengo plugins acá que me permiten analizar ese track, por ejemplo, como el metric AB. Si no tienes este plugin, como te digo, puedes utilizar el que tú quieras. Pero con esto ya yo puedo ir más o menos analizando y comparando una con otra. Vamos ahora a poner esto en Mute y vamos a trabajar sobre los tracks que tenemos. Vamos a comenzar a rutear señales para que vean lo sencillo que es. Ya yo tengo coloreados los tracks para poder trabajar un poco más rápido en el video. Y fíjense que tengo todo esto es batería. ¿Qué es lo que yo hago? Simplemente vengo aquí y le digo quiero que esto vaya a Drums Plus, que es mi bus de batería. ¡Pum! Ya está enviado. Luego voy a venir aquí, estos tres que son percusión. Vamos a mandarlo a Hypercussion porque son loops de shaker y cosas así. Vamos a mandar esto a Hypercussion. ¡Pum! Ya está ruteado de una vez. Venimos al bajo. Ya está ruteado. Venimos a las guitarras eléctricas. Electric guitars. ¡Pum! Ya está hecho. Sintetizadores. ¡Pum! Ya está enviado también. Esto es Lead Vocals. Vamos a mandar esto a Lead Vocal Chorus, que es porque esto es un pedacito nada más de la canción, entonces es el coro. Vamos a mandar esto a Lead Vocal Chorus. Y esto todo es Backing Vocals. Venimos aquí. Vamos a decir que esto es Backing Vocal Plus. ¡Pum! Y ya tengo todo ruteado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Por cuestión de organización de la sesión, vamos a llevarnos estos tracks. Y los ponemos en donde van las baterías. Y ya les voy a explicar otros canales que no les he mostrado aún. Vamos a venir aquí. Vamos a traernos percusión y bajo. Vamos a colocar esto abajo de Hypercussion. Vamos a traernos el bajo para acá. Por ejemplo, Low Percussion no lo voy a utilizar ahora mismo. Le digo ¡Pum! Que se esconda y ya está. Y me quito eso de la vista. Vamos a venir aquí con guitarras eléctricas. Por ejemplo, fíjense lo fácil que es organizar toda la sesión. Vengo aquí a guitarras eléctricas. Guitarras acústicas no hay. La escondo y lo quito de ahí por ahora. Luego tengo sintetizadores. Vamos a traer esto acá. Lo ponemos abajo del bus de sintetizadores. Ya eso está ruteado, pero es por tema de organización de la sesión. Teclados, strings, horns. No tengo ahora mismo. No pasa nada. Vamos a quitarlo y así nos reducimos ese procesamiento en la máquina. Vamos a traernos las voces. Y vamos a ponerlos abajo de Lead Vocal Chorus. Y luego Backing Vocals. Vamos a colocar esto abajo de Backing Vocals. Ok. Adlibs, Vocal Chops no tenemos. Vamos y las quitamos. Fíjense que ya tengo toda mi sesión ruteada y trabajada. Me tomó menos de 5 minutos y eso que se las estoy comentando. Vamos a darle play a esto. Fíjense que si ya yo le doy play a la batería, por ejemplo. Todo está yendo al bus de batería. Esto está siendo enviado a Punch y a Crush. Ya tengo señal llegando aquí. De manera que si, por ejemplo, le damos play otra vez. Yo puedo empezar a añadir ya procesamiento en paralelo inmediatamente. Ok. Ya lo tengo listo. Luego de ahí, está yendo al bus de, que es donde se une batería y bajo. Y al Mix Bus. Ahora, les voy a explicar unos canales aquí también. Que son bastante importantes. Tengo estos canales en azul claro aquí. Fíjense que tengo kick, sidechain. Este es un track de audio que está programado o ruteado para que dispare un compresor en el canal del bajo. Fíjense que el output que él tiene es al sidechain externo de un plugin. Y ya está listo. ¿Qué es lo que yo hago? Simplemente antes de comenzar mi mezcla, yo me traigo mi canal de mi kick. Lo duplico y lo lanzo ahí. De manera que si yo quiero que ese sidechain ocurra, simplemente quito el mute de este canal y ya está. Ya se los voy a mostrar. Luego tengo el sample de kick. Vamos a tirar este canal aquí. Si lo necesito, lo uso. Si no, no. Pero es para preparar mi sesión. Vamos a copiar aquí el snare, por ejemplo. Yo tengo aquí trigger. Tengo un par de samples. Vamos a ver cómo está funcionando eso. Vamos a colocar solamente la batería por ahora. Piense que con un game staging correcto en mi sesión, por lo general, yo trabajo todo de manera que cuando estén llegando a un nivel de menos 3 dB de pico, o alrededor de ahí, todos los compresores van a trabajar en el SwissPod o al menos muy cerca. Ya de ahí empiezas a ajustar un poco. Pero ahora mismo, si venimos al compresor de la batería que estoy usando, el Shadow Hill, tengo varias opciones, pero en este caso estoy usando el Shadow Hill. Debería estar comprimiendo alrededor de 1 o 1 dB y medio. Ahí está. Y fíjense que no estoy moviendo absolutamente nada. Mis tracks están, mis faders están en cero. No hay ningún tipo de plugin en los canales. Y ya todo va empezando a sonar un poquito mejor con los samples. Fíjense la diferencia. Ya le estoy dando el peso que le hace falta al kick original de la canción. Ya luego, si necesito más, pues voy y ecualizo lo que tenga que ecualizar. Pero aquí estoy organizando toda mi sesión. Les muestro el sidechain. Por ejemplo, si venimos aquí al canal del bajo, vamos a ver que tengo este plugin. Y fíjense lo que pasa cuando quito el mute de este canal. ¿Qué pasa? Que yo me tengo que olvidar de este compresor. Ni siquiera pienso en eso. Con colocar mi track de kick ahí, quiero que dispare el sidechain en el bajo. Quito el mute. No lo quiero utilizar. Muteo el canal y ya está. Aquí vas a tener una puerta de ruido. Que va a permitir que si tienes un track de kick que tiene bleeding de la caja, por ejemplo. Y no quieres que la caja esté disparando ese sidechain. No importa. Con la puerta solamente te va a quedar el kick. Ya está hecho. Ya está programado. No hay absolutamente nada que hacer. Con copiar ese track y pegarlo ahí, ya está funcionando. Y fíjense que, por ejemplo. Vamos aquí al procesamiento paralelo de las guitarras, por ejemplo. Tengo mollo y warm. Vamos a ver qué tal eso. Ahora, fíjense que no he hecho absolutamente nada, la verdad. Vamos a ver aquí qué está pasando en el bajo. Importante. Fíjense que aquí yo estoy comprimiendo un poquito más de lo que normalmente haría. Puedes venir y utilizar los BCA. Si no quieres ir y rebalancear toda la mezcla. Porque todo está llegando bien a los buses. Pues no pasa nada. Vienes aquí a los BCA. Y tengo un grupo que se llama ABCD. Y lo que va a pasar es que cuando yo baje ese fader, mis grupos ABCD que vemos aquí, van a ir bajando esos faders. Y vamos a ver que la compresión empieza a bajar también. Y ya tengo Headroom en mi Mixbus. Para de esa manera yo empezar a procesar con otras cosas que tengo aquí. Saturación, aplicar clipper, limitadores. Fíjense que si yo estoy en el SwissPod, comprender estos procesos, todo debería estar, digamos, en niveles no óptimos, pero sí muy cerca. Fíjense que sin hacer absolutamente nada en ninguno de los tracks. Solamente mi game staging con la plantilla. Ya los niveles, que sé que es un problema que mucha gente tiene. ¿Cómo hago para sonar fuerte? Fíjense, ya aquí estás alrededor de los menos 9 LUFS. Y bastante dinámico todavía. Obviamente aquí no hemos empezado a mezclar realmente. Estamos haciendo el game staging y ruteando todo a la plantilla. Ya después de ahí, fíjense que esto no ha tardado absolutamente nada. Ya a este punto yo podría decir, ok, voy a empezar a mezclar, a dedicar mi tiempo, a escribir automatizaciones, a hacer cosas interesantes, a ecualizar algún kick, alguna caja que haga falta, trabajar las voces. Eso es lo más importante de todo. Ya aquí, pues, vas poniendo los procesos que necesitas. Pero fíjense que, por ejemplo, aquí, si venimos a los backing vocals, algo bueno de los buses es que tiene procesamientos que te van a permitir darle un sonido al DO, que no suene totalmente aburrido, apagado. Fíjense, por ejemplo, los backing vocals. Yo tengo aquí, por ejemplo, el PRO EQ3. Vamos a suponer que los quiero agrupar todos y procesarlos en un mismo tiempo. Súper rápido, ok. Y vamos a, por ejemplo... Ya tú aquí podrías manejar el volumen de ese bus dentro del mismo canal, ok. Todos estos compresores, por ejemplo, como el CLA Mixdown que está en el bus, no están en estéreo, sino que están en multimono. De manera que si tú mandas muchos tracks ahí, sea de guitarras, de voces, él se va a mover cada uno a su manera y te va a permitir mantener la apertura del tema. Tienes los efectos también en las voces, por ejemplo, vamos a ver aquí. Los efectos igual, también tienen nombres. Tengo el Wide, que es algo amplio. Tengo el Wider, que es aún más abierto. Fíjense las voces como se abren cuando subo ese bus. Automáticamente está yendo a ese efecto que se llama Wider. Los efectos son muy sutiles, muy bonitos. Están todos ecualizados, están filtrados de manera que no te ensucien la mezcla. Todo eso está trabajado. Te vas a olvidar de todo eso. Simplemente vas a venir, vas a subir el envío, lo que te guste lo utilizas, lo que no lo muteas o lo quitas y ya está. Como les digo, hay una serie de plugins que son muy importantes en la plantilla. Hay otros que no tanto. Todos son reemplazables totalmente. Yo simplemente estoy haciendo lecciones de cosas que me gustan, cosas que uso y que me dan buen resultado. Pero además de eso, como les digo, traté de utilizar plugins en estas plantillas que sé que mucha gente tiene. Y si no los tiene, son fáciles de conseguir. Y en tal caso de que no sea así, son fáciles de reemplazar también. Así que, pues, te digo, no habría motivo de por qué no te funcione la plantilla. Es una plantilla que está hecha para cualquier estilo musical. No la veas como algo que está casado a un estilo. Es básicamente tu estudio. Es como si estuviera todos los equipos y plugins que utilizas conectados y seteados, listos para que te sientes y mezcles. Es la manera en como lo quise ver, en como que yo voy a ser tu asistente y te voy a preparar la sesión y te voy a dejar todo para que simplemente muevas faders y mezcles. Te enfoques en la parte creativa más que en la parte técnica de la mezcla. Así que, bueno, de verdad he trabajado durísimo en estas plantillas. Tengo ya dos semanas sin parar. Como les digo, las hice en Pro Tools, en Reaper, en Studio One, en Logic Pro, en Qwaze, en FL Studio y en Ableton Live. Están en la página web. Están por lanzamiento a un 20% de descuento. Así que si estás interesado, ve ahora mismo a la página web y busca tu plantilla. Y estoy seguro que te va a ser de muchísima ayuda. Esta es una plantilla que ya tengo muchos años, poco a poco, creándola, perfeccionándola. Y ahora pues he decidido traducirla para que sea utilizable por todo el mundo. Así que ahí la tienes. Y cualquier cosa que quieran preguntar, ya saben, aquí abajo en los comentarios. Y apenas pueda, voy a estar en contacto con ustedes respondiendo a todas las dudas que tengan. Y si quieren ver más videitos de la plantilla en Ableton Live o en FL Studio, por ejemplo, que nunca los he utilizado realmente, hace poco que los empecé a utilizar, pues con gusto también. Déjenmelo en los comentarios, lo tendré en cuenta para próximos videos. Espero que les sea de muchísima ayuda. Espero les haya gustado el video. Y pues nos vemos en la próxima. Chao.